Eso vía Skype se encuentra fuera del país. Muchas gracias por atendernos el día de hoy. Le preguntaba cuál va a ser la postura de ustedes, cómo van a ser para que los diputados logren esta aprobación de la reforma tributaria que ha costado tanto por varios años, varias administraciones atrás. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, yo quisiera señalar que fue una gran cosa la que se realizó ayer porque el país dio una imagen que corresponde a la realidad de que nos podemos unir frente a los problemas serios que enfrentamos para tratar de resolverlos conjuntamente. Y este problema fiscal es un problema serio que enfrentamos. No es el problema más serio que tenemos. Para mí el problema de la pobreza que no ha disminuido, el problema de la desigualdad que ha crecido, el problema de la informalidad, el empleo informal que crece. Son problemas mucho más serios. El problema de la seguridad ciudadana que se ha vuelto, pues realmente el asesinato, se ha vuelto una epidemia. Son temas mucho más serios que son los de fondo que debemos resolver porque de lo que se trata el gobierno es de actuar para beneficio de los ciudadanos. Pero el tema fiscal es un tema, es una herramienta que está ahí y que si no lo resolvemos, nos va a impedir resolver los otros problemas y nos va a agravar los otros problemas. De manera que es algo que tenemos que resolver. ¿Cómo va a actuar cada uno de nosotros frente a esta situación? Pues yo creo que el llamado que se nos hizo y la respuesta que hemos dado es que cada uno de nosotros va a poner de nuestra parte para tratar de que se logre avanzar en esto. Y avanzar en esto es avanzar en las distintas áreas del problema, es avanzar en la disminución de gastos que la ministra de Hacienda ha presentado, es avanzar en la aprobación de las modificaciones al impuesto de renta para convertirlo en IVA más generalizado, es avanzar en las modificaciones al impuesto de renta para abarcar de una manera más justa las distintas fuertes de riqueza, es avanzar en una regla constitucional para que este tipo de problema no se nos presente en el futuro, es avanzar en una ley de empleo público que prometió, que ofreció la señora ministra de Hacienda, es avanzar en reformas estructurales en la organización del Estado para hacerlo más eficiente. En todos estos campos tenemos que ir avanzando, porque el problema se va a hacer muy grande y requiere entonces una solución multipasética, que tienen que atacarse los distintos rentes a la vez. Don Miguel Ángel, ¿cómo ve usted el ambiente político en esta administración? ¿Cree usted que será ya por fin, durante estos cuatro años, cuando ya se logre aprobar esta reforma tributaria? Yo espero que así sea. Esto es un proceso que viene de muy atrás. Hace 20 años yo tuve la oportunidad y la suerte de tener en ese mismo salón de consejo gobierno reunidos a los expresidentes del país que muy generosamente colaboraron para que lanzáramos la concertación nacional. No teníamos en ese momento una presión fiscal tan seria como la que hay ahora, pero así había una necesidad de buscar caminos para poder acelerar el desarrollo de la infraestructura, acelerar los recursos para educación, trabajar más eficientemente en las tareas del Estado y lograr que el crecimiento se acelerase. Y para eso presentamos algunas reformas que hemos planteado desde la campaña que iba a ser en la dirección de no necesitar un aumento de impuestos, porque lo que queríamos hacer era vender Banco Costa Rica, vender VIXA, vender el Instituto de Seguros ya una vez sin monopolio y con eso obtener recursos que nos permitieran cambiar ese tipo de riqueza del Estado por otra riqueza, riqueza en carreteras, en aeropuertos, en escuelas, en penitenciarías. Bueno, el país no quiso ir por ese camino, el país no quiso ir por ese camino que implicaba también la apertura de los monopolios públicos en ese momento. Y entonces ya a final de mi gobierno, con la colaboración de los ex ministros de Hacienda, de todos los partidos políticos, logramos presentar una reforma tributaria que es la base de la que se ha venido discutiendo luego en el gobierno de Don Abel, en el gobierno de Doña Laura, en el gobierno del presidente Solís. Ya los años han pasado y el problema se ha ido agravando y ese agravamiento del problema que se da a partir del crecimiento de gasto del año 2008-2009 y que se acelera con el crecimiento del gasto al principio de la administración anterior a esto, esto pues ya no nos deja espacio. Ya tenemos una presión muy grande, las tasas de interés que paga Costa Rica han crecido, hacen que el gasto público se diriga mucho en esa dirección y no nos quedan recursos para atender adecuadamente las gestiones que el país requiere que el Estado haga. Don Miguel Ángel, sin embargo, no todos están de acuerdo. Ya, de hecho, se anuncia una gran manifestación, una gran huelga de parte de los sindicatos para el próximo 25 de junio. Siempre se genera esta disconformidad en algunos sectores y esta ha sido la parte más difícil. Decía el expresidente también Abel Pacheco que él casi que tuvo lista la aprobación, sin embargo, por algunas personas que se opusieron, pues no se logró. Es cierto, siempre es difícil ponerse de acuerdo en pagar más. Uno no quiere pagar más por los servicios, uno no quiere pagar más por las cosas que necesita. Uno trata de hacer todo lo posible por no pagar más por ellas. Pero cuando las alternativas se presentan, como se nos presentan ahora, pues no nos queda otra solución. Bueno, para los que somos un poco más viejos y nos acordamos muy bien de lo que nos ocurrió a principios de los 80, nos acordamos de lo que nos pasó por no incurrir en el costo del ajuste. Había que ajustar. Ajustar tiene un costo, pero no ajustar tiene un costo mucho mayor, porque puede venir una situación en la cual nos quedemos sin la posibilidad de que el gobierno haga todos los pagos, y entonces lo que van a tener que venir son despidos, disminuciones enormes de salarios como los que se dieron en aquellos tiempos, que se puede dar a través de una tremenda invasión que hace que el salario real de las personas disminuya. En aquel tiempo pasamos de un 20 a un 50% de pobreza en el curso de un año. Ese tipo de situaciones que, dicha mente, además, la sufren con mucho mayor rigor las familias más pobres es lo que debemos evitar. Don Miguel Ángel, hace unos días cuando usted se reunió con el ministro de Presidencia, Rolfo Pisa, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y conversamos. Usted me decía que era necesario que se hicieran, que se tuviera más control en las partidas que se brinda en el presupuesto nacional. ¿Considera usted que las medidas que anuncia la ministra de Hacienda serán suficientes para empezar a disminuir este déficit fiscal? Para empezar a disminuirlo, sí. Y las medidas de aumento de los ingresos también son importantes para empezar a disminuirlo, pero no cumplen toda la tarea. Se necesitará, como lo dijo la señora ministra, la ley de empleo público más adelante y algunas reformas estructurales en el gobierno, lo mismo que se necesitará la regla fiscal constitucional que debemos incorporar a nuestra Constitución para que estos temas no vuelvan a generarse. Lo que hace ya 30 años yo propuse con el nombre de Garantías Económicas. ¿Y qué considera usted que se debe abordar en esta ley de empleo público? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en la Contraloría y lo que ha ocurrido en el Banco Central es un camino que ya está señalado. Es ir hacia un sistema en el cual los incentivos se incorporen al salario base y entonces las personas tengan un salario adecuado desde su ingreso, con lo cual podemos ir teniendo después un crecimiento más controlado de los salarios por un salario inicial mucho más competitivo para ese nivel de conocimientos de las personas que ingresan. Don Miguel Ángel, en la declaración de los expresidentes que firmaron ayer, también se dice en los últimos puntos que es indispensable estimular paralelamente el crecimiento y promover el desarrollo integral. ¿Cómo cree usted que se deben lograr estos dos puntos en puntual? Bueno, un tema que es importante es resolver el tema fiscal para que las tasas de interés que el país paga al extranjero sean menores y para que con mayor eficiencia en el gobierno se pueda trabajar mejor en los otros campos de la acción gubernamental, que es muy importante para el crecimiento. Esto quiere decir que no es suficiente con resolver el problema fiscal. Como le dije al principio, el problema fiscal es una herramienta, es una manera de conseguir los recursos para cumplir con las tareas que al sector público corresponden. Pero lo que es muy importante son las tareas que al sector público corresponden. Y esas tareas, tareas en infraestructura, tareas en mejor manejo de los servicios públicos, más eficientemente para que las personas tengan menos costos para realizar sus tareas. Un simple ejemplo, hace unos días en una reunión con el secretario general de la OECD, se planteaba cómo en México, para inscribir una sociedad, para construir una sociedad, se puede hacer por Internet en un día, mientras Costa Rica está en un puesto como el puesto 100 en las mediciones que hace el World Economic Council sobre cómo cada país responde el tiempo que necesita para inscribir una sociedad. Este tipo de cosas son cosas que nos hacen atrasarnos, que hacen difícil la inversión, que hacen menos atractivo para los costarricenses, jugarse el riesgo de no usar los recursos que tienen hoy para su consumo, sino de guardarlos y de invertirlos para tener más producción hacia el futuro. Don Miguel Ángel, ya para finalizar nada más, ¿usted ya se reunió o se reunirá en los próximos días con algunos diputados acá en nuestro país o con algunas personas que puedan facilitar lograr este acuerdo de la reforma tributaria? Yo tengo relación con distintos diputados en el Congreso y por supuesto que a los que quieran escuchar mi voz, mi opinión, les explicaré mis puntos de vista, que son los mismos hoy que los de ayer, que los de hace varios años. Y que es que este problema no podemos dejarlo, que nos atropeche. Tenemos que resolverlo nosotros, es costoso resolverlo, va a significar que todas las personas de una manera u otra vamos a tener un costo adicional para pagar hoy lo que no podemos seguir dejando para pagar mañana y que esto nos obliga a actuar con mucho patriotismo y con mucho desprendimiento. Perfecto, muchas gracias a Don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, quien nos comentaba un poco sobre todo este panorama de la reforma tributaria luego de la reunión que tuvieron con el expresidente Alvarado. Vamos a una pausa, quédense con nosotros, ya regresamos.